La labor nuestra es una labor para implementar equipos conjuntos de investigación y por supuesto para cooperar judicialmente porque es lo que nos corresponde como ministerios públicos, pero yo creo que la dimensión es una dimensión importante y seguramente tendremos mayores reuniones de este nivel para seguir dimensionando y poder tener unas cifras concretas de cómo dentro de ese movimiento flujo migratorio están organizaciones criminales penetrando para afectar el paso también de esas personas. Los ministerios públicos de la región venimos haciendo la tarea a fin de mitigar el impacto delictivo en esta migración, pero como bien se dice hace falta que otros sectores sociales hagan también parte de su tarea a fin de resolver un problema regional que se ocasiona no solo por temas delictivos sino por temas sociales, por temas políticos en las diferentes regiones y esto de alguna manera reitera el compromiso de las fiscalías a nivel regional de los ministerios públicos en seguir enfrentando la migración irregular y el tráfico ilícito de personas.